Son churros tradicionales, estamos aquí de lunes, menos los jueves, y de las 10 hasta las 7 de la tarde. Ajá, y son churritos, los vendemos por bolsita o por rosca, ajá, los preparamos con azúcar y lecherita, o sí, o chocolate, según los quieran. Estamos aquí en la entrada del fraccionamiento pedregal de las fuentes, los invitamos a que vengan y pasen a disfrutar unos churritos calientitos.